Cinco razones por las que aún no has encontrado el amor. O el amor no te ha encontrado. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia De Fis. Soy autora del libro Recuperando a mi Ex. Y en este canal publicamos videos todos los viernes y domingos, además de tener un programa en vivo los miércoles a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Y ahora sí, vamos a hablar de las cinco razones por las que no has encontrado el amor o por las que sigues soltera. Ser soltera tiene sus beneficios porque es un muy buen momento para el crecimiento personal, para el autoconocimiento y para el desarrollo. Pero la verdad es que es muy poca la gente que tiene como meta en la vida quedarse soltera para siempre. Si bien no todo el mundo quiere casarse, la mayoría de la gente quiere tener pareja, alguien con quien compartir la vida, alguien con quien compartir lo bello y lo feo, alguien que te apoye en los momentos difíciles y tristes y alguien que comparta contigo tus triunfos o que comparta contigo los suyos. El tema es que la mayoría de la gente persigue este objetivo de la manera equivocada. Siguen haciendo todos los días lo mismo, tomando las mismas decisiones que ayer, esperando que los resultados de hoy sean diferentes. Entonces, vamos a ver cuáles son esos errores que podrías estar cometiendo. Y antes de empezar, quiero decir algo. Si bien ser soltera no es una maldición, porque no lo es, como ya dije al principio, tiene sus ventajas y además puede ser una etapa divertidísima de la vida. Y de hecho, por aquí te voy a dejar un video que hice al respecto hace mucho, pero aquí te lo voy a dejar. Espo, a ver si me acuerdo cuál es. No, sí me acuerdo. Se lo voy a dejar a Espo para que se los ponga aquí. Bueno, es una etapa que puede ser divertidísima y que además no solo se puede disfrutar, se debe disfrutar. Porque el día que ya encuentres pareja, si esa pareja es hasta que la muerte los separe o te dura muchos años, vas a añorar aquel tiempo en el que eras soltera y tenías la libertad de salir con varias personas, de sentir un primer beso, esta emoción de me va a hablar o no me va a hablar. No es que el matrimonio o la rutina sean malos, pero también uno extraña cosas que se tenían durante la etapa de soltería. Así que hay que disfrutarla. Y por otro lado, tener una relación tampoco es un cura todo. Si traemos heridas, necesidades, abandonos y demás que no hemos resuelto, la pareja, lejos de curarnos de todas esas heridas emocionales, lo que va a hacer es volverlas peores. Entonces, antes de cualquier cosa, primero tenemos que estar bien nosotros. Porque tú vas a ir contigo a donde quiera que vayas. Puedes terminar con alguien, pero si el problema lo traes adentro, el problema te va a acompañar a donde vayas. Y encontrar pareja tampoco se trata siempre de estar en todas las apps que hay para salir, ¿no? En Tinder y en Vudú o Badoo, no sé cómo se llama, y en Match y en... Hay miles. La verdad es que ya no puedo estar al día con todas las apps porque cada día sale una diferente. Pero bueno, esto te puede ayudar. Es como otro universo de personas a las que tienes acceso. Tampoco es de salir más con tus amigas, ni de hacer actividades. Lo que te dice todo el mundo de exponte más a la gente para que incrementes la probabilidad, lo cual es una parte. Pero si tú no estás lista para recibir el amor, si tú no estás lista para compartir, entonces no importa en cuántas apps estés, no importa a dónde salgas, puedes conseguir varias citas, puedes conocer a mucha gente, pero nadie de esas personas se va a convertir en una pareja sólida y estable. Entonces vamos al error número uno. Te perciben como muy necesitada o urgida. La manera más rápida de repeler a un hombre o mujer, incluso, es necesitarle. Cuando alguien te necesita, automáticamente es como, espérame, ¿no? Si ya tienes hijos, dices, bueno, hijos ya tengo, pero no quiero otro, no quiero un hijo adulto. El te necesito es muy enfermizo. Y a alguien que le gusta que lo necesites, es porque es una persona controladora y entonces vas derechito a una relación codependiente. La necesidad es un estado mental en el que te sientes incompleta, en el que sientes un vacío emocional. Y si desde ese lugar de necesidad estás buscando a la pareja para llenar ese hueco, lo va a percibir y no le va a gustar. Va a salir corriendo con la misma velocidad que Forrest Gump hasta que esté lejísimos. Porque arriesgándome a ser repetitiva, no hay nada que le guste más a un hombre que ser visto y apreciado y sobre todo respetado por lo que es, no por lo que puede resolver para ti, no porque lo necesitas. Para un hombre estar con una mujer a la que se tuvo que ganar, una mujer que eligió estar con él después de que se la ganó, es maravilloso. En cambio, estar con una mujer que está con él como hubiera estado con el que fuera, con tal de no estar sola, a nadie le interesa. De verdad que no. Así que en este punto, las palabras claves son elegir y ganar. Lo elegiste y se lo ganó. Porque a nadie nos gusta sentir que estamos llenando un espacio, un papel o un hueco que pudo haber llenado cualquier otra persona. O sea, qué tan especial te puedes sentir sabiendo que estás ocupando un lugar que puede ocupar cualquiera. Así que trabajando en la relación que tienes con tu primer amor, que tienes que ser tú, trabajando tu autoestima y trabajando la imagen que proyectas a los demás, podrías resolver esto. Aquí te voy a dejar el curso de autoestima que te puede ayudar muchísimo con este tema. Punto número dos, y este es el extremo contrario. Eres muy exigente. La gente tiende a estar o acá o acá. Como que hay poco intermedio. Están las que se van con el que sea con tal de no estar solas o están las que tienen una lista que es un pergamino interminable de requisitos no realistas que tiene que llenar a alguien para poder ser su pareja. Entonces a lo mejor si llegó alguien que no cumple con la estatura que a ti te gusta o que no gana el dinero que quieres que gane o que tiene un trabajo que a ti no te parece interesante, sales con él una vez y luego dices no, ya no quiero salir con esa persona porque no cumplió con esto. Eso también te puede estar afectando. Hay que ver qué tan realistas son tus expectativas, qué tan realista es tu lista, lista realista. Entonces para tener una lista realista lo que yo recomiendo es que tengas tres no negociables que tiene que tener y tres no negociables que no vas a tolerar. Es decir, puedes decir mis tres no negociables positivos es que tiene que ser trabajador, tiene que ser leal y tiene que ser generoso. Ahí están tres no negociables positivos. Y tienes tus tres negociables, no negociables, perdón, negativos. No voy a estar con algún, con un alcohólico, no voy a estar con un hombre golpeador y no voy a estar con un infiel. Por ejemplo. Y claro que nadie te va a mostrar el primer día o el segundo día que es infiel, pero lo puedes ir viendo en su plática, en su conversación y demás. Un macho, por ejemplo, puedes decir yo con un machista, nada. Y entonces eso ya te da un margen para tener estándares porque hay que tenerlos y siempre lo he dicho, pero no unos estándares inalcanzables porque entre más inalcanzable te pongas, más difícil va a ser que encuentres a una persona. Y entre más tiempo pases sola, no sola, soltera, te vas haciendo más exigente y a veces uno ya no es tolerante. Y eso a la única que acaba perjudicando es a ti. Punto número tres. No has trabajado en ti lo suficiente. La forma más fácil y rápida de encontrar el amor es estar lista para recibirlo como lo dije en el punto número uno. Una relación exitosa empieza con la persona correcta en el momento correcto. Acuérdate que las cosas llegan cuando estamos listas o listos para recibirlas. y atraemos lo que somos. Entonces, es muy interesante que te preguntes el ¿a mí me gusta estar conmigo? ¿Yo disfruto mi compañía? ¿A mí me gustaría salir con la versión de mí en masculino? Y si la respuesta es no, hay mucho que trabajar. Porque lo mismo, si estás saliendo con alguien para tener de amigos a sus amigos, de familia a su familia, de dinero a su dinero, o sea, tú no tienes nada, estás completamente vacía, pero quieres que alguien externo te dé todo su mundo y tú no estás aportando nada a la mesa, tienes mucho que trabajar. Y mientras ese sea el caso, vas a atraer lo semejante. Y si tú no tienes autoestima o no te valoras, vas a atraer a alguien que no te valore, que te trate mal. ¿Por qué? Porque estás en esa frecuencia de pensamiento. Vas a atraer a alguien que opina de ti lo mismo que tú. Entonces, solución, elévalo. Medita, estudia, trabaja, lee, aprende, aprende a quererte, trabaja tu autoestima, trabaja en ti, en el primer amor. Me encanta llamarlo el primer amor. El primer amor eres tú. Punto número cuatro, eres de esas personas que se obsesiona con hombres que no quieren absolutamente nada contigo. O sea, casualmente, siempre estás enamorada de un imposible. Y un imposible no necesariamente es un casado, alguien que vive en otro continente, alguien que es moribundo, alguien que es sacerdote. No. Un imposible también es alguien que está completamente fuera de tu alcance porque no ha mostrado el menor interés a estar contigo. Es decir, no sabe que existes y si sabe que existes no consideraría ni por un segundo estar contigo. Entonces, aquí hay que ser un poquito más realistas. Y por tu propio bien, porque el cerrarte es que yo quiero que sea esta persona en particular la que está conmigo, le cierras la posibilidad a los billones de personas que viven en el planeta que estarían más que felices de estar contigo. Obsesionarnos siempre con una persona que no quiere habla de que te da miedo que te lastimen y entonces es una protección que estás poniendo como para que realmente nunca pase nada. Para, de todas maneras, siempre estar enamorada pero a distancia, siempre quedarte con la pregunta, siempre con el es que si fulano estuviera conmigo entonces yo sería feliz. Es que yo no estoy dispuesta a dejar mi soltería a menos que fuera por fulano. Y entonces realmente la respuesta es que no estás dispuesta a tener pareja y está muy bien pero no te engañes porque el estar siempre buscando un imposible es muy desgastante. Y además, seguramente te ha pasado muchas veces porque las personas que se enamoran de imposibles lo hacen con mucha frecuencia. Como dije antes, con el casado, con el jefe que tiene prohibido estar con las empleadas, con el que es mucho mayor o mucho menor, con el que vive en otro continente, en fin, todas las especies de amores imposibles que por aquí voy a dejar un video. Están estos hombres encantadores, carismáticos, seguros de sí mismos, como esta figura del malo de la película que siempre puede ser muy atractiva pero yo los veo como ese par de zapatos súper sexys que en el aparador se ven increíbles pero que cuando los compras y te los pones es un viacrucis. Te duele el pie, te duele el dedo, te duele la espalda, te duelen las rodillas y cuando llegas a tu casa y te los quitas lo único que sientes es alivio. Pero no alivio por algo que ganaste sino por algo que te quitaste. Entonces ojo con estar siempre enamorada de este tipo de personas. Si solo te interesan los imposibles es porque todavía no estás preparada para tener una relación aunque aparentemente te mueras de ganas. Entonces esa sería la pregunta que te tendrías que hacer. ¿Realmente estoy lista para tener una relación o por qué siempre me enamoro de gente que no se puede? Error número cinco, el factor de los exes. Siempre están estas personas que traen no a uno sino a varios ex cargando o nada más a uno pero lo van llevando a todas sus relaciones o porque son amigos o porque están en contacto o porque no ha dejado de pensar en él o porque tienes un poco la esperanza de volver con él porque es alguien que va y viene, va y viene. Entonces tampoco nunca cada vez que estás empezando a entusiasmarte con alguien llega y te busca porque se entera o porque lo percibe o porque tú misma se lo dices. El caso es que siempre hay un ex rondando tus probables relaciones y las contamina y entonces nunca llegas a formalizar con nadie porque tú no has terminado de cerrar esa puerta y si no la cierras tú no la va a cerrar nadie. Esta persona cada vez que tú ya estás empezando a tener algo sólido con alguien no solo en las primeras salidas sino como cuando ya ya te entusiasmaste ya estás contenta ya a lo mejor conoció a tus amistades quizá a tu familia llega el ex te confunde tú sueltas al nuevo y claro que te quedas como el perro del hortelano porque cuando alguien ya te dijo varias veces quién es a través de sus acciones le tienes que creer. Un ex que va y viene y que solo le interesas cuando no te puede tener es eso alguien a quien solo le interesas cuando no te puede tener y como al momento que dejes a tu nuevo prospecto para volver con él ya te puede tener ¿qué crees que va a hacer? Se va a ir. Entonces no sigas permitiendo que uno o varios de tus exes contaminen tus relaciones nuevas. La relación que se acabó y que de verdad ya se acabó ciérrala 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 por completo y no permitas que venga tus relaciones nuevas a contaminarla. Espero que el video te sirva que me regales un like que te suscribas aquí abajo si no te has suscrito te dejo aquí mis redes sociales y por favor comparte el video. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!